¡Suscríbete al canal! 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 Una y otra vez, su sexo No me pongas peros No me tengas miedo Que esta noche quiero fuego ¡Fuego! 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 Tu piel y mi piel ¡Fuego! 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 Hasta enloquecer ¡Fuego! 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 Locura y placer Haciendo lo tuyo Juntos hasta que nos salga el sol ¡Fuego! 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 Ahora desnúdate No quiero deleitarme del calor de su noche De portarte mal Nada te detiene más en busca de placeres y pecados para disfrutar Y si tienes confianza Sin temores se lanza Solo quiero una aventura Darte con locura Liberarse de la censura para hacerlo Lento, lento Vamos a hacerlo bien rico, suave y lento Lento, lento Le damos puro violenzo Suave y lento Suave y lento Suave y lento Lento, lento Vamos a hacerlo bien rico, suave y lento Lento, lento Le damos puro violenzo Suave y lento Lento, lento Se aburre de las canciones bien románticas Ya no quiere que la traten de forma especial Ella quiere comportarse como un animal Y mover bien lento el puti monumental Y le está haciendo la segunda salida seria El segundo paso que Wiki se convierta en fiera Empezar un tipo 6pm con la gozadera Y esta noche van a vacilarla entera Lento, lento Vamos a hacerlo bien rico, suave y lento Tranquilo Lento, lento Le damos puro violenzo Suave y lento Lento, lento Vamos a hacerlo bien rico, suave y lento Lento, lento Le damos puro violenzo Suave y lento Ya me dijeron que estás hablando mal de mi Y que te burlas Porque según te ando rondando Y que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas Yo no camino para atrás como cangrejo Ya te conozco y sé que no vales un peso Y de personas como tú Ahora me alejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería yo a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Yo soy feliz Yo soy feliz No tengo tiempo para odiarte Ya te conozco y pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero Por buscarte que eso ya se terminó No te creas tan importante Ay te encargo por favor Nunca nada te faltará Este amor tan real Vive la eternidad Abrácele bien fuerte amor Ven aferrate a mi corazón Que vive y respira por tu amor Eres mi única verdad Toda mi felicidad Mi razón para soñar Yo siempre te amaré No te alejaré No te cambiaré Yo siempre te amaré Yo siempre te amaré No te dejaré No te cambiaré Baby Eres mi dueña La reina mía Prometo acompañarte De noche y día Cuando el universo te quite la alegría Poner mi corazón Para devolver tu fantasía Jamás caminarás Un paso fuerte de la vida Quiero tu fiel apoyo Cuando ya no haya salida He jurado amarte eternamente amada mía A tu lado yo estaré Hasta el final de nuestro día Yo siempre te amaré No te dejaré No te dejaré No te cambiaré Baby Oye Este es el clip de los mamberos de la 29 Ya tú sabes Jaja Tuya Y fuera Tocha